¡Ay, ay, ay! Mira esto, mira, 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 mira. Un kiwi con salmonella, ¿no? Huebibui. Huebibui. Parece también un youtuber de Minecraft, ¿no? Huebibui65. Encontré el otro día, no recuerdo dónde lo vi, una cuenta de Instagram que tiene cosas muy chulas a nivel artístico, ¿vale? Os hago un adelanto, ¿vale? Para que veáis de qué se trata. Yo pensaba que era un proyecto artístico que yo pensaba que esto era una especie de proyecto artístico, una cuenta en francés que tiene un huevo de seguidores en Instagram. Pero claro, me he metido en la tienda antes de empezar, o sea, en la tienda, en la web antes de empezar y es una tienda online, lo cual, pues bueno, tampoco pasa nada. Es una gente que hace diseños muy chulos. Algunos, como veréis por aquí, que son los que vamos a ver, mezclando alimentos con animales, que me parece una pasada a nivel artístico. Está muy guay. Y bueno, aunque sea una tienda o una empresa y tal, pues no pasa nada. Vamos a reaccionar, ¿vale? Ya podéis ver por aquí algunas cosas. La verdad que los precios de las camisetas son un poco caretes, pero bueno, están chulos. Aquí entiendo que se paga el diseño y oye, que está bastante guay. Pero bueno, vamos a verlo directamente en el perfil porque creo que se ve visualmente mejor. Esto es un elefante, un pulpofante. Podríamos decir un elefant pulpo o pulpofante. Deja en comentarios de YouTube cuál crees que es el mejor calificativo de esto. De hecho, aquí directamente no se mojan, ponen los emojis y ya está. Este está bastante chulo, ¿vale? Luego, si queréis, podéis decirme cuando... No sé si lo vamos a ver todo porque hay un montón. Cuál os mola más o cuál os parece más interesante, ¿vale? Porque aquí también... Este es animal con animal. Suena un poco una fusión así, artística, guay. Pero ahora tenemos cosas con vegetales, como por ejemplo, creo que es el siguiente. Ojo, este qué guapo, ¿eh? Esto es rana brócoli, ¿no? Brocana o ranacoli. Ranacoli. Ranacoli o brocorrana. Bueno, en fin. Está bastante chulo, ¿eh? ¿Qué os parece? Está bastante, bastante guapo. A ver el siguiente. Mira este, qué guapo. Es que me quedó... Este está guapísimo, tío. Este es un periquito de Canarias, ¿no? Podríamos decir. Una especie autóctona de las islas. Está muy guapo, ¿eh? Aunque también da un poco aquí de mal rollo. Porque te imaginas al animalillo ahí arrancándole el plátano para comértelo y tiene que dolerle, ¿eh? Any idea for the name. Yo diría pericátano. Periano. Bueno, ese periano suena un poco irregular, ¿eh? No sé. Dejad por comentarios qué nombre creéis que le pega más a estos animales. Porque esto es un periquito, ¿no? Venga, pasamos al siguiente. A ver. Mira esto. ¿Esto qué es? Este da mal rollete. Esto es un perrito caliente de verdad. Friedog. Dan ganas de comérselo y también a la vez da un poco de penita. A ver, el siguiente creo que también era comestible. Sí, bueno. Es un macarón de estos, ¿no? ¿Cómo se llama? Los dulces estos son macarons. Y así simulando una boca. Este está chulo. Un poco sensual. Un poco sexy también. Un poco aquí de sex appeal. Mira este. Este me flipó. Este me flipó. Esto es como una lechuga Rex, ¿no? Tyrannosaurus lechuginus. Este está muy guapo, ¿eh? Ay, mira esto. Bueno, este mola que flipas, ¿eh? Crocogrape. Podría ser este, ¿no? Esto es un cocodrilo como con uvas. Bueno, uvas sí. O podrían ser rándanos también, ¿no? Este está muy guapo, ¿eh? Ahí con el ojo y tal. Aparte le da la forma así como del morro del crocodile. También un poco serpentesco. Está chulo, ¿eh? Y este, mirad. Qué guapo, ¿eh? Este también da un poco de mal rollo, ¿eh? La próxima vez que dais una ostra no la vais a comer. Aparte tiene un poco de conjuntivitis, ¿no? La ostra, la almeja esta. Este está bastante chulo. ¿Y este qué me decís? Perarpiente. Esta es una perarpiente, ¿eh? Mira qué guapo. Este me gusta mucho, ¿eh? Pure snake. Es que claro, con el inglés nos podemos poner aquí un poco... A ver qué más hay porque creo que vi por aquí. Ay, qué lástima. A ver esto. Esto es un poco más de brócoli, ¿no? Bueno, esta teniendo en cuenta el resto tampoco es muy... Demasiado llamativa. Está chula, está chula. A ver qué más hay por aquí. Ay, ay, ay. Mira esto. Mira, 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 mira. Es un kiwi con salmonella, ¿no? Huebibui. Huebibui. Parece también un youtuber de Minecraft, ¿no? Huebibui65. Este está chulo, ¿eh? El kiwi con salmonella me ha gustado. Aquí le han puesto kiwég. Claro que en inglés pega todo mucho mejor. Y este, mira, de este gorrino fresón. Mira qué lástima. Ay, qué lástima. Qué lástima. La fresa porcina. ¿Y esto qué es? ¡Anda! Le han puesto a la salchita de Frankfurt como si fuera un float. Bueno, esto es que realmente no tiene ni por qué ser. Un montaje, ¿no? ¡Eh! ¿Y esto? ¡Ay, qué angustia! Si ya la salchicha da la angustia de por sí. Mirad esto. Qué angustia. Bueno, yo que como insectos y bichos, a lo mejor me lo podría hincar un poco, ¿no? ¡Uh! ¿Y esto? ¡Ostras! Este está chulo. Este mola, ¿eh? Este mola. ¡Ostras! ¡Ostras! Esto es una navaja porcina. Este está chulo. Parece un poco mechero por aquí también. Puede ser. ¿Qué es esto, tío? Esto es un embutido taconil. Esto no sé qué es, tío. Pero me ha hecho mucha gracia. Pasta de dientes saliendo una salchicha. Está guay el diseño, ¿no? La calidad gráfica, ¿no? ¡Uh! ¿Y esto? Esto es cabeza de león, ¿no? O tir. Es que está como está tan mimetizado. Este está muy guapo, ¿eh? Cabeza como de felino, ¿no? De la sabana africana en un coco. ¡Qué guapo, tío! Este mola. Este, mira qué gracioso. Es que viendo el otro, el primero este, ese me sabe a poco, ¿eh? Viendo este, este para mí es espectacular. Viendo este, el otro me sabe a poco. Bueno, vamos a ver si hay alguno más así. Es que hay un montón. Pero tampoco quiero tirarme aquí dos años con esto. O sea, están todos muy chulos. Os pongo por aquí el Instagram en el chat. Y los que estéis viéndolo en YouTube lo podéis ver, bueno, en pantalla. La cuenta se llama le.creatonaut. Le.creatonaut. ¿Qué más por aquí? ¡Ay! Este, esto es un... Boulterrier potato. ¡Ay! Esto me da lástima. Los que son cabezas de animales hechos alimentos me dan cosillas, ¿eh? Este da mal rollete, ¿eh? Este tendrá también acrylamida. Y solanina. No lo sé, la verdad, pero bueno. Este, 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 este. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué mal rollo? Un guepar, un guepar, un guepar plátano. You can imagine how much a ribanan and chita. Chita era guepardo, ¿no? Que mola mucho más. De ahí vienen los chetos, ¿no? Los chetos vienen de chita. Esto da un mal rollo que flipas. Porque no tiene cabeza, tío. O sea, esto es sin cabeza, tío. Pero está chulo, ¿eh? A ver si hay alguno más. ¿Qué es esto? Por favor, que... Esto... ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh! ¡Que nos banean! Esto es un culame. ¿Qué es esto? Por favor, que falta de respeto. Aquí estamos hablando de cosas de comer. Pero cosas de comer de verdad. No es esta gente que se ha pensado. ¡Ay, qué guapo está este! No es de alimentación ya, pero mira, este está guapísimo, ¿eh? Un cable Ethernet. Ethernet snake. Puede ser, ¿no? ¡Oh! ¡Qué guapo, tío! Este mola muchísimo. Me encantaría que lo hubieran hecho de frente, ¿eh? Vegetal lion. Hostia, qué guapo está este, ¿eh? Azelgon. Azelgon mola, ¿eh? Es que están muy guapos, ¿eh? ¡Ay, este qué bonito! Un pato a la naranja. Esto es pato a la naranja. Este es el que te ponen en el restaurante de chino, ¿no? Pato a la naranja. O la mandarina. Es que hay mucho guapísimo. Este, mira. Mira este, tío. Este mola mucho, ¿eh? Y a este no le han cambiado mucho la forma de la gallina. Está bastante guapo, tío. Mira, un gato patrocinado por Bimbo. Hostia, es que hay mucha fantasía, ¿eh? Este mola mucho. Este mola mucho. Un elefante champiñonesco, ¿no? ¡Ay, este qué angustia! ¡Uh! Este Bimbo tiene un poco de listeria. Quizá, ¿no? Rauget. ¡Ostras! Este es muy bueno. Haciendo el juego de nombre de Raw. Que es crudo, ¿no? Con raqueta de... Que será raqueta o pala, imagino. Este está bastante guapo, ¿eh? Aquí con la yema del huevo. O sea, los dos alimentos probablemente microbiológicamente más inestables de la historia en una foto. Carne picada con un huevo. Espectacular. Bueno, lo dicho. Aquí hay mucha fantasía. Muchísimas, muchísimas. De hecho, es que tienen 637 publicaciones y tiene toda la pinta de que son todas así. Aprovecho para decir que esto nunca lo hago en directo. Porque yo luego, cuando lo edito, ahora lo estoy editando más y me doy cuenta de las cosas. Ya que estás aquí, ahora mismo estamos en directo en Twitch. Una plataforma de directos jovial, entretenidísima, maravillosa. Donde hacemos contenidos tan dicharaseros como este. Así que pásate. Tienes el link en la descripción del vídeo. Y también puedes dejarte por aquí un like. Suscribirte. Y todas esas cosas que dicen los youtubers de calidad. No como yo. Pero bueno, yo también lo intento decir para ver si se me pega algo. Así que nada. Muchas gracias por ver este vídeo. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!